Central de Noticias, en el juzgado de faltas que pertenece a la Municipalidad de Concordia, por un amparo realizado por una usuaria, por una persona que necesita renovar el carnet, necesita hacer el carnet y la solicitud del libre de deuda para ella es un impedimento poder hacerlo, es por eso que recurrió a la justicia y en primera instancia lo hizo por vía del amparo que le resultó favorable y ahora hay una resolución del Superior Tribunal de Justicia que avala ese reclamo. Lo concreto es que la medida fue resuelta en el marco de una presentación de amparo que realizó una ciudadana de Concordia contra la Municipalidad de Concordia para que se declare la inconstitucionalidad de toda norma o acto, de hecho, que obstaculice la renovación de la licencia de conducir y que se disponga la autorización para poder concluir el trámite sin el requisito del certificado de libre de deuda. Es dable o es importante resaltar que el libre de deuda tiene un costo que para muchos es prácticamente imposible de afrontarlo, mucho más si hay algún tipo de multas que vayan acompañando la situación. Con lo cual, y en ese contexto, la vocal suplente del Tribunal de Juicio de Apelaciones, María de Luján Giorgio, dictaminó en su oportunidad la reanudación del trámite de renovación de licencia de conducir de la señora, de la mujer, absteniéndose de exigirle el requisito del libre de deuda. La magistrada entendió que la aplicación del artículo primero de la ordenanza 34.997 que rige sobre la renovación del carnet que debe pagarse el libre de deuda, señala la magistrada que vulnera los derechos constitucionales invocados por la mujer como el transitar libremente de trabajar y desarrollar actividad lícita. Asimismo, destacó que resulta lesivo a los principios supremos de razonabilidad, legalidad e igualdad, todos los elementos que compone la Constitución Nacional. El municipio, tras este fallo adverso, en primera instancia, interpuso un recurso de apelación a esa resolución que finalmente fue rechazado por el tribunal integrado por los vocales Bernardo Salduna, Susana Medina, Germán Carlomagno y Daniel Carubia, quienes declararon la inconstitucionalidad de la exigencia libre de deuda de tasas o multas para renovar el carnet de conducir. Estos últimos pertenecen al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. El dictamen tiene efecto sobre este caso en particular y no está firme. Esto sin dudas que es un avance muy importante para el interés de muchísimas personas que ven trabados o en última instancia andan sin carnets por no poder afrontar el libre de deuda y así avanzar en la legalidad a la hora de transitar libremente por las calles. Reiteramos, este fallo, este dictamen, tiene efecto hasta el momento en este caso en particular, el de la señora, y no se encuentra firme. Esto quiere decir que de apelar la municipalidad de esta instancia, sin dudas que hay que esperar otros fallos de cámaras de apelaciones que vendrán.